Señoras y señores, bienvenidos. En este rincón, el pequeño menú de siempre. Y en este otro, el campeón de la potencia, el Vox 5 en 1 de KFC. Dos piezas de pollo, puré, refresco, disquet y hasta un brownie de postre por solo 99 pesos. Vox 5 en 1 por 99, gana por precio, noquea por sabor.